Continuamos con la accidentada jornada de este sábado acá al norte de Saltillo. Un taxista que conducía bajo los aparentes efectos de bebidas embriagantes protagonizó un accidente vial. Luego de perder el control de su unidad y estrellarse contra los muros de concreto, el presunto responsable logró darse a la fuga. Abandonado terminó un vehículo de alquiler luego de que su conductor chocara contra un muro de contención en presunto estado de ebriedad. Fue cerca de las 23.30 horas en el boulevard Vito Alesio hasta donde se movilizaron las autoridades tras el reporte de un accidente vial hecho a través de los grupos de seguridad de WhatsApp. Testigos mencionaron que un taxista que circulaba al sur por el mencionado boulevard al llegar a la altura de la calle Gama en la colonia Omega se habría estrellado contra el muro de contención destrozando su vehículo para después emprender la huida abandonándolo sobre el carril de alta velocidad. Al interior del vehículo de alquiler se encontraron diversos envases de cerveza, por lo que se presume el conductor haya manejado en presunto estado de ebriedad al momento del percance. Elementos de tránsito municipal acudieron para abanderar el lugar e iniciaron con una búsqueda por calles aledañas al conductor, pero no se tuvo éxito en su detención. Para Telezócalo, informa Eric Briones.